Este 15 de septiembre, Julián Álvarez encabezará los festejos patrios en la Plaza Juárez de Pachuca, donde miles de hidalgenses se reunirán para celebrar el grito de independencia. En años anteriores, artistas como Los Ángeles Azules, Río Roma, Edith Márquez, Margarita la diosa de la cumbia y la dinastía agilar han amenizado esta celebración. La Plaza Juárez, recientemente renovada, será el escenario de esta fiesta mexicana.